Hola que tal fanáticos, bienvenidos a su canal de vasos de cine y coleccionables, comenzamos Y pues vamos a hacer un unboxing de unos coleccionables que nuestra amiga María, los coleccionables nos hizo llegar Entonces vamos a aparecernos Y pues tarán, aquí los tenemos, son bastantes coleccionables, entonces voy a empezar por estas pelotitas que me encantaron Y son de Cinemark, ahí está bien divino, es de Avengers Endgame 2019, ok, son palomeras, se ve que tiene bastante capacidad Tenemos aquí una de Hulk, otra de Capitana Marvel, está muy bonita Ay yo siempre pateo para abrirlas, Mariel, Mariel, no me vayas a regañar porque no la puedo abrir Pero ok, tiene muy bonitos detalles, ambas palomeras, me gustan mucho, su carita se ve así como curioso Su cabello se ve muy bonito Me gusta que son bastante, bastante prácticas estas palomeras Y digo, no las puedo abrir porque son de muy buen tamaño Se le ven los detalles de su traje Aquí tiene la forma de la oreja, ¿vieron? Y pues acá Capitana Marvel con el ojo, la pestañota larga y todo, su ceja, su sonrisa muy coqueta Ok, acá tenemos a nuestro hermoso Rey del Trueno Igual tiene muy bonito detalle la palomera El color me gusta bastante Los detalles aquí de su armadura, del traje, sus ojos en blanco porque está sintiendo el poder Ay tan bello Y acá tenemos a Iron Man Y sigo sin poder abrirlas Ah, ya estoy pudiendo, ya pude, ah, pude abrir una Ok Vemos los detalles de Thor, su barba Me gusta mucho su barba Y pues acá tengo a Iron Man La neta, sí está muy amplia Porque no tiene como que un fondo falso Sí es literalmente toda la palomera Entonces está muy práctica Ya te llenaste de palomitas y la puedes cerrar fácilmente Y no la puedes abrir tan fácil, bueno al menos yo no pude Pero está muy padre y se me hace muy linda la palomera, la verdad Estas decimos que son de Argentina Y son del año 2019 Son cuatro palomeras y están muy bonitas Les seguimos porque acá tengo más coleccionables Ay tan bello Ok Este van en la tapa del vaso Es el martillo de Thor Y estos son de Tailandia Es muy parecido al vaso que tuvimos aquí nosotros en México Si se dan cuenta Lo único es que sí es un tamaño como para el combo infantil No creo que allá tengan unos vasos tan pequeños, la verdad Tiene muy bonito detalle Ahí vemos a la doctora Se ve muy bonita también Y pues Thor en sus ojos los vemos que son iguales a los de esta palomera ¿Sí? 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 ¿Se nota? Perfecto Ok Este vaso con su tapa Y obviamente esto está cerrado todavía Es el martillo, se os voy a mostrar Es un martillo similar a los que tuvimos aquí ¿Sí lo puedo abrir? Ay, Dios mío Ok Ok, ahí está el martillo Me encanta Esto pensé que se movía Pero no, sí está fijo el plástico Sus grietas que tiene Está muy bonito, la verdad Sí, está bien, bien padre Muy bien detallado el figurín Digo, para ser un figurín tan pequeño Sí se ve muy bonito Me gusta estar como para llavero Entonces, este es el figurín de este vaso De Thor Ok, continuamos con ¡Ah! Tenemos este personaje tan bonito De la película de My Little Pony De Mario Cineplex Es una colección exclusiva Y es una alcancía Quiero pensar que esto fue un vaso Sí, ya Aquí en la ranura se ve para el pote Está muy bonito Está muy bonito Tiene muy bonita capacidad Y yo siento que para las manos de los pequeños Está muy práctico Porque tiene muchos lugares de donde pueden sujetarlo Está muy bonito La verdad, sí está muy chida Y es una alcancía Así que es de esos coleccionables Que ya hemos hablado Que nos gustan bastante No solo por ser un coleccionable No solo por ser un coleccionable muy padre Sino porque tiene un uso Además de el clásico coleccionable Y le seguimos con esta palomera De Maléfica Ok, encontré mi coleccionable favorito En esa caja La verdad Ya, olvídenlos Esta es mi palomera favorita Porque tiene muy bonito detalle Me imagino que es para un combo infantil Pero está preciosa Tiene muy bonito color Muy de la época Se degrada Empieza como morado Y se va haciendo más oscuro Para finalizar con sus preciosas alas Y pues recordemos que mucha parte de la historia Se basa en sus alas Que le fueron robadas Entonces está muy bonita La palomera Las alas tienen muy buen tamaño La verdad Entonces están más grandes que mi mano Tiene el detalle de las plumas Esta parte donde se supone Va arrastrando las alas Si la vemos por enfrente Se le ven más detalles aquí por enfrente Que la parte de atrás Las plumas se ven como de cualquier ave Que podamos conocer O encontrar en la calle Y la capacidad pues si es bastante buena Me imagino yo que también Este es para un combo infantil Y ya casi casi terminamos Y tenemos Estas figuritas de Atman Está muy bonito Lo puedo sacar Tengo estas figuras de Atman Ay el tamaño de una bala Es meramente coleccionable Me encanta Esta es pequeña Ahí se pueden dar cuenta De lo pequeño que es Y se supone que esta es parte De una escena Donde él va corriendo Esquivándolas Está muy bonito Tiene muy preciosos detalles Tiene muy preciosos detalles Su casco Su traje El cinto Los zapatos Los colores del traje Está muy bonito No lo puedo tocar Porque pues no se va a ver Lo voy a tapar Pero tiene hasta una textura En su traje Se ve muy bonito La bala pues si Se ve como tamaño bala normal Y tenemos este otro personaje De Atman Está sobre un tornillo Ay este personaje no pesa nada Igual Tiene muy bonito detalle A ver si lo puedo tener ahí Tiene sus Sus alas En la espalda Se ve muy bonito Ese es un tornillo O una tuerca Algo así Y se ve muy Muy padre Tiene detalles En el zapato En el traje Estas alas Que tiene Ay si me pasa Está muy pequeño Y no pesa nada Si siento que son coleccionables Que tenemos que Cuidar demasiado Por lo pequeños Que son Coleccionables Al igual Que El vaso de Thor My Little Pony Y Maléfica Son de Tailandia Chicos pues Ya tenemos aquí Todos estos coleccionables De nuestra amiga De Mariel Es coleccionables Y les tenemos Una sorpresa Pues Vamos a hacer Un sorteo De esta palomera De Hulk Y la dinámica Ya saben Es súper sencilla Solamente Tienes que mandarnos Vía Instagram Un pantallazo Donde nos está siguiendo En todas nuestras redes sociales Y obviamente Pues en el canal Entonces estamos hablando Que es en TikTok En Instagram En Facebook Y obvio Aquí en el canal de YouTube Y a Mariel Es coleccionable En su Instagram Y en su Facebook Entonces Esto es bien sencillo Tú nos mandas Esas seis Capturas de pantalla Vía Instagram Y vas a estar Participando En el sorteo De esta Tan bonita palomera Esta promoción Es solamente Para los chicos De México Todo el país Toda nuestra República mexicana Entra en este sorteo Siempre y cuando Cumplan con esas Seis capturas De pantalla Y el sorteo Va a ser El día 7 De noviembre Es un lunes Así que tienes Todavía bastante Tiempo Para pues Poder seguir A nuestra amiga De Mariels Coleccionables Y obviamente Si quieres Alguno de estos Coleccionables Obviamente Esta no Porque es la que Vamos a sortear Tienes que Contactar A Mariels Coleccionables Y pues Con ella Puedes conseguir Cualquiera de estos Bonitos coleccionables Que nos prestó El día de hoy Bueno chicos Esto sería todo Por el video de hoy Déjanos aquí abajo En los comentarios Que te parecen Estas palomeras Sabemos que Estos son de Argentina Y los otros Son de Tailandia No te olvides De seguirnos En nuestras redes sociales Porque tenemos Mucho más contenido Y si te gusta Nuestro contenido No te olvides De suscribirte Darle like Y activar La campanita Adiós Adiós